Hola, hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a este tu canal de YouTube y bienvenido a este nuevo reto, donde estaremos enfocándonos en trabajar nuestro abdomen cómo reducir ese abdomen, cómo reducir caderas, eso y mucho más estaremos viendo aquí en este nuevo reto por supuesto, sin olvidarnos de entrenar todo nuestro cuerpo porque recuerda que es súper importante para quemar la grasa localizada trabajar todo tu cuerpo contemporáneamente eso sí, nos enfocaremos más en trabajar ese abdomen, ese abdomen bajo que muchas veces es tan complicado y todo eso y mucho más lo vas a lograr aquí en este reto los cambios crebles serán súper increíbles y cómo puedes participar en este reto, pues es muy fácil el primer paso será seguirme en mi cuenta de Instagram ya que allí se encontrarán en mis historias qué clases estarás realizando cada día diariamente te subiré qué clase realizarás así que ya sabes, primer paso es seguirme en mi cuenta de Instagram para que no te pierdas ninguna clasecita segundo paso, también muy importante es que estés suscrito aquí al canal ya que en este canal se encontrarán todas las clases que estaremos realizando así que ya sabes, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ningún videito tercer paso y súper importante también es que luego de haber realizado cada clase la estés comentando para que todas las personas sepan que estás participando en este nuevo reto además de que tú vas a servir de inspiración y motivación para las personas que se estén incorporando nuevas a este nuevo channel así que comenta de tus cambios, de tus logros de cómo te sientes en este nuevo reto para que muchas más personas, también como tú, puedan lograr sus metas así que ya sabes, suscríbete ahora mismo y sigue estos pasos porque realmente participar en este challenge es muy fácil este challenge tendrá una duración de 12 semanas 12 semanas donde tendrás mi asesoramiento virtual así como lo oyes déjame guiarte gratuitamente para que veas la mejor versión de ti tú y yo podemos lograrlos simplemente tienes que ser constante esa será la clave número uno para lograr ese reto la constancia y la determinación, la disciplina sé que para muchas y muchos lo más complicado es la constancia porque en el camino vamos perdiendo la motivación déjame ser la encargada de motivarte por ello déjame guiarte y sigue todos los pasos que te he comentado anteriormente y verás que los cambios van a hablar por sí mismo si ya sabes entonces cómo participar en este reto pues entonces ¿qué esperas? súmate ya mismo porque esto ya comienza vamos allá sígueme Camilando mira mi vamos allá vamos allá y vamos allá Gracias.